Estos carteles en Kaktovich alertan a los residentes sobre la presencia de osos polares en la zona. Y es que, en esta temporada del año, las autoridades reciben cientos de llamadas sobre avistamientos de osos alrededor de las casas. Una de las preocupaciones que tenemos con la llegada de osos a la costa es que lo hacen en áreas donde la gente hace su vida. Según expertos, esto no era así hasta hace 50 años. Los cambios ambientales les han obligado a modificar su rutina. Cuando fui por primera vez a Kaktovich, los bloques de hielo eran visibles durante todo el verano. Con bloques de hielo me refiero a hielo que se endurece y no se derrite. Afectando directamente a los osos polares. Ahora prácticamente no existe un hábitat óptimo para los osos polares. Ha desaparecido. Eso tiende a ser el detonante para que los osos se queden en el hielo a medida que se retrae más sobre las aguas profundas o para que una mayor cantidad de osos nade hasta la costa. Científicos incluso han registrado osos polares nadando hasta 350 kilómetros durante varios días. Ellos tratan de nadar hasta la orilla. Los cachorros no lo logran. Y mientras haya menos hielo, más difíciles resulta a los osos polares cazar focas, lo que ha provocado un cambio en su comportamiento alimentario. Una investigación dirigida por científicos del U.S. Geological Survey muestra que en la primera década del siglo XXI, el número de osos polares en el sur del mar de Beaufort cayó un 40%. Sin hielo marino no habrá osos polares. Ellos son probablemente los animales que están más amenazados por el cambio climático a la persistencia de la vida silvestre. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga al oso polar como una de las especies más amenazadas por la pérdida de hielo marino. Se estima que quedan 26.000 osos en todo el mundo. La organización dice que todos, menos unos pocos, podrían desaparecer para finales del siglo si no se toman medidas urgentes. Catherine Rivera, Voz de América.